3 y y no no te preocupes no te preocupes no te preocupes jose todavía no ha visto ni mejor yo cuidaré de vosotros ¡Jajaja! ¡Ay, ni el Shrike! ¿Qué te pasa? 15 equipos de lauras al ataque ¡Salud! El ataque aumentará en 30 segundos ¡Ti-pam-chiqui-chiqui-pam-pam! ¡Ti-pam-chiqui-chiqui-pam-pam! ¡Uy! ¡A casi te le to... Este año te has... ¡Te ha bugueado el juego! ¡Casi salgo fuera del escenario! ¡Ultima comprobación! ¿Todos listos? Así que cuando te pegan un hipopapo mal puesto Que te mandan a tomar pluma uno del mapa ¡Hola! Y empiezas a caer infinitamente ¡Jajaja! ¡Es buenísimo! 5, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 1 Estas skins nuevas, una mierda Yo me creía que era la bola negra, la bola 8 No, en la naranja negra, yo también lo pensé ¡Capturad el objetivo A! Será por racismo Será por racismo Será por racismo, aquí será que hay negros este juego ¡Luke! 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 ¡Luke!这 es un golpe que está detrás ¡Luke! 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 ¡Anna! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí! ¡Buena pelota! ¡Va! ¡Venga! ¡Fu cuenta! ¡Fu cuenta! ¡Fu cuenta! ¡Oh no! ¿Dónde estás? Espera que te muero te levantas ¡Ah! Te levanto No ha llegado 2 horas Ahí va ¡Está aquí! ¡Méteme! ¡Méteme! ¡Ay! ¡Qué! ¡Méteme! ¡Ahí! ¡Méteme! 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 ¡Ahhh! ¡Que me mata! ¡Porque me mata también! ¡Ay! ¡Que buena merda! ¡Mó de abajo! ¡Está abandono! ¡Pure por ahí que necesita ayuda! ¡Uy la doctora que me va a ayudar! ¡Que paso! ¡Que paso! ¡Que paso! ¿Ya? ¡Te jodiste! ¡Vaya truñada! No ha llegado Me haría la Ana para joderles, pero que llevan dos escudos y es un rollo... No, si querías tener la skin básicamente, no por nada... Vale, vale Luego me cambio Ahora deberías tener un pico de rendimiento ¡Uuuuh! ¡Qué fuego! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí! ¡Eh! ¡Ahí! ¡No os he visto todos juntos y digo ya! ¡No, no, no! ¡Que me he quedado ascada! ¡No, no! ¡Me han puesto un guarda! ¡Sí, señor Batista! ¡Mordo en la casa! ¡Mordo caseta! ¡Hijoputa! ¿Te he levantado? ¡Ah! ¡Te he levantado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está muerto! ¡Ay, Batista! ¡Hala! ¡Hola! ¡Estoy quitando vidas desde lejos! ¡Rompen las tantas! ¡Uuuuuh! ¡Porque se ha agarrado, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hijo, no! ¡No, no! ¡Mátela! ¡Hula! Me pilla casi y pilla la mierda esa Hackeado Reinhardt hackeado Reinhardt, Reinhardt, Focus Reinhardt Buena Otro, otro, otro Va, 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 va La trampa Está el gordo a la derecha, ¿eh? ¿Es serio? Ahora deberías En un pico de rendimiento Si les hackeas sombra, yo tengo ulti ¡Uy! Tengo ulti ¿Dónde están todos? ¿Que ha dicho que tiene ulti? Vale No, 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 no Faraqueado Vale, vale No, tú ves pa'l punto Están ahí todos Chicas, cuando está dando a mí Tengo un certificado de buena Vale, no, la he liado, la he liado La he liado, muerto Ahora los tengo juntos Juntitos, eh, los tengo juntitos No, ya no tenéis Me irá activado Adelante Señor Ripper Me irá activado Que me mata el gordo Perdóneme, yo he matado al... No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Estás vacilando? ¿Estás vacilando? Uy, me han quemado, lo siento Ay, sí, pensé que tenías la ulti ¿Cuándo la has echado? No sé cuando a... intentó volarse por detrás Los milagros de la medicina de hoy en día Me mataron Me mataron Y luego ya... Pues moremos, tío Y yo volé Y él voló por encima de la casa Y me hizo volar Y yo volé de él No, no No, no El gordo está arriba con el chumbit Me ha detectado Pero no... El tío es gilipollas No, no, no No, no, no ¡Corre! 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 ¡Está muerto! ¡Nunca! ¡Está muerto! Muérete ya Te mueres El tío me estaba viendo, tío Uy, lo estoy sudando aquí Ahora estáis en un grave ¿Tú qué has hackeado? ¡Buena! Venga, vuelve a tocarme Vuelve a tocarme, vuelve a tocarme Vos hackeado Ah, te levanto, te levanto La bola, la bola, la bola El mono El mono El mono malo El mono Llegamos ¡Uuuu! El mono malo El mono malo El mono malo Pues no lo he hecho mal como un sombra, tío Que me gusta Mirando que pones un mono ¡Aaah! Es fake, chaval, la mía Que as... Es una cosa Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, 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 mira Arriba llego, no me va a dar tiempo.